Hoy vamos a hablar del estreno de Forever Young y tenemos a parte de sus protagonistas, primero a Yara Angiolini No es protagonista de Forever Young No es protagonista, pero bueno, tiene su éxito Martín Angiolini, bienvenida a María Eugenia Jesús Un placer que estén aquí con nosotros Muchas gracias Bueno, no sé por qué pusiste la canción, Rodrigo, ¿no te gustó? La versión que hicimos nosotros en el arranque del programa Ah, ¿y eso era una versión? Sí, claro Una versión un tanto polémica, pero bueno Y salimos de gira, cuando ustedes salgan de gira con la obra Podemos salir nosotros a Proceño Salimos a Proceño, a Pelón Cerrado Y ahí cantamos Y se unió en Artistas Internacionales Y ahora viene la obra, decimos quédense que ahora viene la obra No se vayan Tipo banda telonera, banda telonera viene Tal cual, tal cual Ténganlo en cuento Bueno, cuéntenos de esta obra Que ya se estrenó el 25 de marzo Estrenamos el 26 de marzo En la sala del Teatro Alianza Y bueno, la verdad es un espectáculo musical Muy... Diferente, distinto, ¿no? Sí, es diferente porque la gente capaz que piensa que va a haber un musical Coreografía Claro, un musical de Broadway Nacho Cardoso Y no, es todo lo contrario Son seis personajes, seis actores o artistas recontra retirados Que están en una especie de teatro o casa residencial Y hay una enfermera que como que los atiende y un poco que medio los pelea Y están ahí en una sala como de estar después de una cena Como cualquier casa de salud Y bueno, y suceden un montón de cosas Hay un piano, como pueden ver ahí en las imágenes Que bueno, de repente en un momento Los viejos se, así como que se desfasan Y empiezan a cantar y a bailar Y a hacer un poco de recuerdo de su... Una obra que tuvo varios cortes, ¿no? Porque hace tiempo que estaban en... La plasmamos, se viene, la hacemos Empezamos a ensayar Pandemia en el medio, otra vez Se enganchamos de vuelta El 2020 empezaron El 2020 ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¡Febrero del 2020! Fue la primera... La primera juntada Maru se enganchó un poquito después Yo me incorporé un poco más adelante Pero me contaron Juntadas en plazas igual Para ensajar, para leer el libreto y eso Es una obra para todo público, ¿no? Es una obra para mayores Para mayores Es una obra para adultos, sí Sobre todo para el lenguaje No tiene nada fuera de lo común Pero el lenguaje es más recomendable para adultos O sea, más 18 Sí, más 18 Maru, ¿y qué te gusta vos de la obra? La obra, todo Me encanta Bueno, yo hago de la enfermera Que él dijo Ah, los pelea Bueno, ustedes también me pelean a mí Tampoco están así Calimos a defender personajes, señores Claro, por favor Y bueno Yo los trato de tener como De manejar, de controlar Porque se me van de las manos Viste, estos viejitos Son como muy Tienen mucha energía Siempre quieren estar bailando, cantando Se quedan sin aire Entonces yo tengo que ir y Como tenerlos Bueno, quédense un poco quietos, chicos Por favor Vamos a tener un poco de control Ahora, pero esta enfermedad tiene Una gran importancia, ¿no? En todo lo que sucede también En cómo Sí, claro Sí, sí, sí Es parte del juego Del grupo un poco, sí Del juego Es el único personaje La enfermera es el único personaje Que hay de ficción Porque el resto de los personajes Somos nosotros mismos Vistos, vistos dentro de 30 años Claro, pero aparte Hay un detalle que no es menor Claro, pero aparte hay un detalle que no es menor Viejo de uno, ¿no? Y decime la selección musical ¿De qué épocas estamos hablando? ¿De qué décadas? Tiene un montón Maru, me puede decir De todo De todo De los 70 De los 80 De los 90 De todo De los 90 A vos te va a fascinar Porque hay un montón de música De los 80 Un montón Tiene música en inglés Cantamos en inglés Cantamos en español Cantamos en italiano No llamaste a Coco Chau Bueno ¿Qué pasó? Chicos, ¿por qué se pierde? Se pierde en un talento así No te agrandes Con Cuca Vamos con Cuca Claro Habilidad en otros idiomas Bueno, tampoco nosotros Maru es Si sabe inglés No sé si es profesora Pero sabe mucho inglés Es traductora Ah Hace traducciones De hecho acá Trabajé acá en la del Oscar El otro día Mirá Con Victoria y Facu Pero los demás O casi todos los demás Nada, nadita Nada, nadita Pero la música Por ejemplo Tenemos un montón de canciones Un montón Sí Hay un Hay bloques Como que están marcados Que tienen un montón De canciones En una misma sola En lo que se dice Como una especie De salpicón musical Hay un momento En que los viejitos Se drogan Y empiezan a Bueno, a flashear Imaginate, ¿no? La situación Imaginate la situación Y empiezan a cantar Toda música Como relacionada a eso Después En otro momento Hay un bloque musical Exclusivamente De música uruguaya ¿Qué temas uruguayos Por ejemplo Forman parte de la obra? Temas uruguayos Tenés No te va a gustar Tenés La Vela Puerca Tenés el cuarteto Tenés Jaime Ross Tenés Rubén Radar De todo Mateo Laura Canobra Drexler Cita Rosa En un bloque musical Que dura Tres, cuatro minutos Tenemos todos esos artistas Y un montón más Martín ¿Y con quién estás entonces? También, además de Maru Mario Eugenia Está Carlos Rompani Está Paola Bianco Luis Carballo Cecilia Sánchez Me falta uno Albino Albirón Albino Albino Albirón y yo Albino Albirón y yo Qué mal En el encaso Sí Como con la dirección De Nacho Cardoso La dirección de Nacho La producción del Teatro Alianza Y bueno Estamos ahí Vamos Sábados y domingos 21 horas los sábados 19 horas los domingos Y las entradas Por Ticantel Y en Bueno En los repagos Que venden entradas También se compra por él Hay que tener Los que vayan a Red Pagos Tienen que averiguar bien Y preguntar Porque hay algunos Red Pagos Que no tienen La posibilidad de venta De entradas por Ticantel Ah Bien Los que vayan a Red Pagos Quiero la entrada para Forever Young A toda costa Es decir Se queda ahí Hace piquete en el Red Pagos Hasta que no le den la entrada Y posibilidad de salir Después de gira también Presentarla en el interior del país Puede estar bueno Por ahora estamos Estos días En el Teatro Alianza Y después veremos Bueno Tuvimos Buena respuesta del público Buen arranque Me decían agotada Y aparte No con aforo limitado Sino No a full A full Esto está bueno Martín Bueno te tenemos aquí Hablando de Vamos a hablar del carnaval Felicitaciones La verdad que debes estar Re contento Por la premiación De asaltantes La verdad que si Si fue un año Como comentábamos recién Fue un año redondito Porque Tuvimos un carnaval divino Con el grupo Con la murga Un grupo que Hablábamos Hace dos años Que estamos Juntos Trabajando Y fue Tedioso En el tiempo Y en el cansancio Que le demandó a uno Que de hecho Tuvimos un carnaval Trunco En el medio Y sin embargo El grupo Se repuso Y salió adelante Y nos volvimos A juntar para el 2022 Y tuvimos Este Tremendo Bueno Tremendo carnaval Hicimos un montón De tablados Y lo coronamos Con el Con el primer premio Así que No podemos pedir Más nada Que eso La verdad Bien merecido Nosotros orgullosos Porque además Te queremos muchísimo Sos parte de desayunos Y todo lo que te vaya Lo que te va de bien Porque además de ser Excelente profesional Sos tremenda persona Así que No Yo se lo dije Por teléfono Pero ahora lo tengo acá Y lo quiero decir en público Obviamente Muchas gracias Totalmente A fila María Eugenia ¿Cómo fue el tema De los Oscars? De la transmisión De los Oscars Y todo lo que nos contabas recién Bueno Estuvo buenísimo Yo ya trabajé En la transmisión anterior La del 2021 Con Facu y Vicky Que son divinos Y generan un ambiente Muy divertido Para trabajar Y bueno Estuvo buenísimo Estuvo un poco Claro Bueno Ese momento ¿Cómo lo vivieron Ahí en vivo? Bueno Al principio Yo Cuando pasa Digo Estamos hablando De Está armado Guionado no estaba Yo traduzco También el guion Claro Vos tenías previamente Lo que iba a suceder Ellos Casi que ni se salen Mucho de guion Claro Pero Chris Rock ¿Pero Chris Rock Tenía eso guionado Ese chiste Que se mandó? Ese chiste no estaba guionado Ni el chiste Que hizo primero A Penélope Cruz Y a Javier Bardem No estaba guionado Que también fue de mal gusto Si ganas vos Si no gana tu mujer No podés ganar vos Un bolazo Un bolazo Y después lo otro Ese chiste horrible Que hizo Que está Y cuando Dice oh oh Y vemos que se acerca Digo Primero pensé Que fue una trompada Onda escénica Viste Tipo se golpeó acá Y después cuando empezó A gritar Victoria decía Es cuando todo el mundo cayó Claro Victoria decía Esto es broma o es en serio Y yo estaba así Claro Porque aparte vos tenías Que traducir Literalmente una buqueada ¿Qué les iba a decir? Claro ¿Cómo haces para traducir? No Victoria empezó Saca tu nombre De la Saca el nombre De mi esposa De tu boca No menciones a mi esposa Y yo decía Ay ¿Qué hacemos? Y bueno Está Y Ahí está Mirá Y no sabíamos Y porque Como yo había leído Que el director nuevo Que trajeron para la entrega Quería hacer como una cosa Un poco más Orientada hacia la gente joven Y quería generar como cosas más Instagrameables O qué sé yo Ahí está Dije capaz que viene por ahí Y se la guardaron ¿No? La cara de Lupita atrás Se le va a decir No, no, no La cara La agresividad Con la que Con la que habla Y bueno Después nos quedamos Y todo el discurso Que tenía para decir Chris Rock Que hablaba sobre los documentales Que hablaba de hecho Que él Produjo O Fue parte de un documental Que hablaba justamente Del pelo De las mujeres afroamericanas No lo dijo Y como eso No, no No puedo decir nada Se quedó totalmente trancado Quedó Documentales Bueno Vamos a los nominados Porque quedó como trancado Y está Y después tuvimos que seguir Ahora Lo que es increíble Es que yo lo sigo mirando Cómo no reacciona Él también ¿No? Él se queda con las manos Atrás del cuerpo Nada como así Quedó entregado Quedó tan perplejo Que no le dio Ni para reaccionar Porque Hasta por instinto Yo qué sé Esos cómicos Que siempre sacan Una carga De abajo Reacciona Metiendo de alguna forma Un chiste No como para decir Sí, pero Pero se produce un silencio No, y además que ya quedó Todo cortado Ahora, a lo que voy No fue lo único El único momento Así medio de tensión También en otro monólogo De las De las tres conductoras Que hicieron el hilo conductor También en un momento Hacen parar A una actriz Y hubo un chiste Medio Como que fuera de lugar También ahí Me pareció Bueno, hubo un par de chistes Sí, sí Ellas son muy Políticamente incorrectas Como que no cayó bien Y estoy hablando Del actor Que estuvo nominado También Por la película El perro Lucy Clemons Sí, ahí está El chiste que hicieron Que la hace parar A ella dice Cuando uno se para La academia Tiene siempre alguien Que ocupa el lugar Párate Ah, sí Como que la trató De ocupacientos Ahí está Sí La dejó al lado Sí, ella quedó como Sí ¿No? Ese estaba ayonado ¿Ese estaba ayonado? Ese estaba ayonado Sí, ese estaba Es un humor que me parece Que lo que pasa Es que nosotros Tampoco lo entendemos Es como que Nos hace algo Siempre esas ceremonias Son muy políticamente correctas Y siempre Cuando hay un tema Con los afrodescendientes También ponen un montón De afrodescendientes Conduciendo O premiando Y que sucedan Estas cosas después Fuera de guión Se han transformado Y también medio Como desubicadas ¿No? Que se guionen Este tipo de chistes Han sido extraños Los Oscars Los últimos años ¿No? Sí De la año pasado Bueno, después se supo Que le pidieron Que se retire Y no se quiso ir ¿No? ¿A Will Smith? Sí Y ahora que se renunció Y la gente que dice No, estaba todo armado ¿Pero quién se va a exponer? A quedar así Que perder trabajo Y popularidad Porque quedó canceladísimo Porque de lo único Que se habla de los Oscars Es de esa situación A los Oscars Le vino barba Opacó todo lo demás Opacó Sí, opacó muchísimo Sí, pero le dio mucho Me parece que le dio mucho Marketing No sé si del bueno Pero que las que buscara Los Oscars Buscara cosas Claro Sí, ir a las redes Bueno, de algún modo Sí Sí, que hablaran de eso ¿No? Sí Sí Bueno, una anécdota Increíble El detrás de cámara Bueno, muy bien Lo que pasa es que Lo disfrutamos Y los exprimimos Porque tú eres todo No solamente Forever Young Bueno, así que ¿Entrabas? ¿Sábados y domingos? Sábados y domingos En el Teatro Alianza En Paraguay Y Canelones A las 21 horas Los sábados A las 19 horas Los domingos Y las entradas Por Ticantel Que las pueden adquirir Por la aplicación Por la página web O si no En Red Pagos También pueden ir Y comprar la entrada Impegable Qué bien que se porta Esa niña ¿Viste? Todo bárbaro Divina Está con sueño Está con sueño Martín Escalá a dormir un poco ¿Quién le hizo Esa trenza tan linda? Acá en peluquería Ay, dale Qué genio Sí Se murió el olor Bueno, lo mejor Los existen para ustedes Muchas gracias Y los esperamos también Ustedes cuando quieran Cuando gusten Están disfrutados Te espero en alguna actuación Angelini también Gracias Gracias Volvé cuando quieras Estás de vacaciones conmigo Mirá vos Qué disparate Nos vamos a la pausa Ya venimos